Entonces, todo el mundo saltando con Samba Total. Saltando, saltando, saltando. Bueno, este año es una propuesta nueva, innovadora, un desafío grande de Samba Total, el disfrazate, un baile de disfraz, rememorándonos los viejos bailes de mamarracho que se hacían en corriente, donde nos disfrazábamos, donde por cuatro días detrás de una máscara escondíamos nuestra identidad, pero no el espíritu carnavalero. Entonces, en homenaje a eso hacemos el disfrazate. Bueno, soy María Emilia Carabajal, este año me toca representar a Maléfica, es mi primer año en Samba Total, muy contenta de estar acá y con las expectativas de que dicen que es un día con mucha gente, así que esperemos que sea así. ¿Qué tema presenta Samba Total? Disfrazate con Samba Total. Sí, son personajes, las escuelas de Samba son villanos, yo comienzo con Maléfica y terminamos con la Mujer Maravilla. ¿Quién ayudó a confeccionar el traje? Mi traje está realizado por Henry Cardoso, así que muy contenta también de que sea así. ¿Qué le dirías a esa gente que todavía no vino a verlas? Que obviamente tiene que venir a corrientes, es increíble el carnaval que tenemos, la realización de los trajes, así que los esperamos, tienen tiempo hasta el 23 de febrero para venir y conocer lo que es el carnaval, porque corriente es carnaval. Buenas noches, los invito a disfrazarte con Samba Total, represento Diabla, me llamo Lisette María Itatiluca Costa, y los invito a disfrutar el carnaval cuarentino. ¿Hace cuántos años en Samba Total? Hace más o menos 10, 11 años ya que entro en Samba Total, chiquita. ¿Qué perspectiva tiene para esa noche? Salir a romper la pista y disfrutar, disfrutar con la gente y nada más que disfrutar. Las mejores no, por supuesto, especialmente en Samba Total y el carnaval de corrientes salgan fortalecidos, y por supuesto que el carnaval de corrientes siga siendo la capital nacional del carnaval. ¿Con cuántos integrantes avisa? En este año estamos en 185 integrantes. Bueno, que tengan suerte y feliz carnaval. Gracias, gracias igualmente. ¡Saltando, saltando, saltando, saltando!